Mis mejores años Te los di toditos Mis mejores años Bonitos, bonitos Pero ya no pude detener el tiempo Pero si le tuve tu imagen muy dentro Mi mejor tristeza Es de recordarte Por tu modo extraño De amarme bonito Mi mejor tristeza Mi mayor coraje Es que de mi mente no pude borrarte Todas las palabras Se las lleva el viento Pero tu cariño ha quedado aquí dentro Pero ya no pude detener el tiempo Pero si le tuve tu imagen muy dentro Mi mayor tristeza Es de recordarte Por tu modo extraño De amarme bonito Antes de pa' que ya Pero ya no pude detener el tiempo Pero si le tuve tu imagen muy dentro Mis mejores años Bonitos, bonitos Mis mejores años Toditos, toditos Mis mejores años Bonitos, bonitos Bonitos, bonitos Bonitos, bonitos Bonitos, bonitos Gracias.